Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Poblete, fundador y blogger de Inversión Simple. Un gusto saludarlos. En el Simple Talks del día de hoy vamos a conversar un poco sobre diferentes oportunidades que hay para inversión en la Bolsa de Valores de Lima. Va a ser un tema muy bacán en verdad y tenemos una invitada especial que es Olenka de Finance for Dummies. Una página de Instagram bien chévere en verdad. Así que nada, vamos a conversar un poco sobre eso y acá la presento. Hola Olenka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Primero que nada gracias por la invitación. Este hecho es mi primer video, o sea que estoy súper emocionada para poder decir todas las oportunidades que hay realmente en la Bolsa de Valores de Lima y que muchos no conocen, ¿no? Buenísimo. Olenka, cuéntanos un poquito de ti, un poco de tu historial con el tema de la Bolsa, un poco de tu canal también, ¿cómo sí te animaste a conocerlo? ¿Cómo empezaste? Mira, yo he trabajado siete años aproximadamente en diferentes sociedades agentes de Bolsa, de dos instituciones financieras. Actualmente trabajo en banca privada en un banco y siempre he estado metida en el tema de inversiones, pero cuando trabajaba en la SAP de este banco estaba bastante dedicada en vender acciones y ETFs que cotizaran en la Bolsa de Valores de Lima y que tuvieran pues este beneficio tributario, ¿no? Que tiene actualmente. Entonces, sí, definitivamente hay un montón de alternativas para poder invertir y que de repente muchas personas no tienen idea y no saben bien cómo es el proceso práctico de poder invertir, ¿no? A veces no saben que todo empieza pues con la creación de esta cuenta a valor que es lo más importante, ¿no? Entonces, y nada, y Finance for Dummies empezó un día, un amigo me dijo que nada, que podía hacer algo para poder ayudar a la gente a entender un poco mejor sobre las finanzas. Y fue así de un día para otro, lo hice y dije ya, si lo tengo como mi hobby, no es que tenga un equipo atrás que me iba a hacerlo, sino yo lo hago solita. O sea, y nada, y me encanta y me motiva y me parece mostró que hacer que la gente en verdad entienda el tema de finanzas personales o inversiones de una manera súper fácil, ¿no? No, sí, completamente de acuerdo. De hecho, en mi caso también, bueno, igual que tú, en verdad hago todo, el blog, los artículos, Instagram, Facebook, que en verdad es un equipo, una persona, pero creo que así como nosotros también van saliendo, he visto otros también que están empezando sus canales, es como que me parece chévere porque la gente se está un poco poniendo en las pilas con el tema de educación financiera y sobre todo ahora que estamos en una época de crisis, digamos, y hay mucha gente que se ha quedado sin su trabajo o que les ha recordado el presupuesto o de repente quieren aprovechar la crisis sabiendo de que si invierten hoy van a poder sacar un muy buen edificio en los próximos años, ¿no? Exacto. En verdad que yo me ha sorprendido un montón de personas que me han escrito y que están con muchas ganas de invertir en la bolsa y eso demuestra que en verdad hay mucha curiosidad con este tema, ¿no? Entonces es importante un poquito darles cierta información que parece pues bastante relevante, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Así que, bueno, nada, empezamos con el talk de hoy. El primer tema que quería ver contigo, la primera pregunta era, bueno, que nos expliques a todos. Yo invierto hace un par de años y hasta ahora no sé lo que es, por ejemplo, una cuenta de valores que justo como estabas comentando, así que si me puedes explicar un poco o nos puedes explicar un poco de qué se trata. Sí. Mira, todo empieza con esta cuenta de valor, ¿no? Por ejemplo, me invento, ¿ya? Tú tienes una cuenta dineraria, o sea, una cuenta de ahorros en el banco de XXX, ¿ya? Entonces, lo que tienes que hacer para comprar acciones o ETFs o bonos o lo que quieras comprar, digamos, que negociar, digamos, que negociar en la bolsa valores de Lima, es crear tu cuenta valor. Esta es una cuenta que va a estar custodiada por el ente financiero, por el banco, en este caso de XXX, y donde todas estas acciones o ETFs que compres van a estar como guardados en esta cuenta. Y va esta cuenta a estar asociada, a su vez, a tu cuenta dineraria del banco. Entonces, cuando tú quieras comprar, automáticamente te van a cargar de tu cuenta y cuando vendas te van a abonar automáticamente el producto de esa venta. No solamente es para cuando compras o cuando vendes, sino también para cuando recibes beneficios de las acciones o los ETFs, ¿no? Ya sea dividendos, liberadas, etc. Entonces, obviamente, esta cuenta tiene un costo, un costo mensual mientras que tengas acciones o ETFs custodiados o guardados en esta cuenta valor. Más o menos, el costo está alrededor de 15 soles, si es que tienes valores en soles, o 4 dólares 50 si tienes valores en dólares, ¿no? Entonces, esta es una cuenta súper importante y este es como el primer paso, ¿no? De ahí lo que tienes que hacer es comunicarte con alguna sociedad de agente de bolsa, digamos, del banco de tu preferencia. Yo recomiendo siempre que sean bancos solventes y grandes y sólidos y ellos te van a ayudar con el tema de la apertura de esta cuenta valor. Vas a tener que llenar como una cuenta de SAP, una ficha SAP, ¿no? Con todos tus datos, el tema de la residencia fiscal, que sí es importante, ¿no? Porque de acuerdo a eso es que te van a cobrar los impuestos, ¿no? Entonces, de ahí el trader te llama, todas las llamadas, todas las órdenes son grabadas por teléfono o también puedes mandar alguna orden de repente firmada, ¿no? Claro. Ahora, esa comisión mensual, perdón, esa comisión es mensual, ¿no? Sí, esa es mensual. Es mensual, exactamente. Lo que no me queda muy claro es lo siguiente. Es, por ejemplo, yo, por ejemplo, invierto a través de una SAP de un banco y tengo una cuenta en dólares porque las acciones que compro son en dólares, son acciones en dólares. Entonces, yo, por ejemplo, mando la orden por correo, porque por teléfono se demora un montón a veces responder, pero mando la orden por correo, confirman inmediatamente y en 15 minutos máximo ya está o comprado o vendía la acción que había pedido. Pero yo, por ejemplo, tengo mi cuenta de ahorros en este banco en particular y ahí simplemente la debitan o la abonan. ¿Esta cuenta de ahorros que te digo que tengo en este banco, ¿esa vendría a ser la cuenta valores o hay otra que es donde...? No, no, no. La cuenta valores es una cuenta que está linkeada o que está como anexada a esta cuenta dineraria que tú tienes en el banco. Esta cuenta valor custodia valores y tu cuenta dineraria custodia dinero. Ok, ok, ya te entendí, ya, ya te entendí. Entonces, cuando la SAP me manda, me mandan los reportes mensuales, por ejemplo, con todo mi portafolio y los stocks que tengo, ese es básicamente el resumen de la cuenta de valores, ¿se podría decir? Exacto, exactamente. Ya, ya, buenísimo. Ya, quedó, quedó, quedó un poco más claro, ¿verdad? Pero ya, buenísimo. Yo, por ejemplo, no sabía que había no cuentado, o sea, no sabía que se llamaba así, digamos, ¿no? Me imaginaba que existía, pero no sabía que se llamaba así, pero es bueno saber todos estos términos, supongo. Bueno, ok, ahora hablemos un poco de acciones. Ya, perfecto. En tu experiencia, ¿has visto todo tipo de acciones, tanto peruanas como extranjeras? Sí, 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 sí. O sea, yo, digamos, le vendía a todos los inversionistas todas las acciones que ellos quisieran comprar, tanto en la bolsa de Nueva York como en la bolsa local, ¿no? ¿Y en la bolsa...? ¿Eran personas naturales o jurídicas? Sí, personas naturales, exactamente, personas naturales. También veía a personas institucionales, pero digamos que el tema de la venta de acciones y ETFs era mucho más concentrado a personas retail, ¿no? A personas naturales. Ok, chévere. ¿Ya? Y sí es importante saber que en la bolsa local, como muchos dicen, pucha, en la bolsa local solamente hay acciones en soles, y no, eso es falso. En la bolsa local hay acciones tanto en soles como en dólares. Y es más, ahora hay muchísimas más alternativas para invertir en dólares que en soles, ¿no? O sea, en la bolsa local, en la bolsa, digamos, acciones locales hay más de 100 acciones, ¿no? O sea, tenemos sectores de bancos, mineras, servicios, consumo, etc., ¿no? O sea, acciones como, no sé, en el sector de bancos, como Credit Corp, BBVA, Interbank, en el caso de Mineras Volcan, Minsur, Nexa, en el caso de servicios, Luz del Sur, Telefónica, en el caso del sector consumo a licor, etc., ¿no? Hasta Ferreros, Graña, Montelio, y en fin, ¿no? Entonces, hay algunas de estas que pagan o que reparten sus utilidades de forma de dividendo y acciones liberadas. Normalmente, las acciones defensivas, que son las acciones de los sectores de servicios, por ejemplo, energía, ¿no? Y bancos son los que reparten acciones liberadas y también dividendos, ¿no? Y algunas reparten, pues, dividendos cada trimestre, algunas reparten dividendos una vez al año, otras dos veces al año, depende mucho de cada acción, ¿no? De cada papel. Sí, y de hecho, por lo que yo he visto en acciones o inversionistas en acciones, tienes dos tipos, ¿no? El inversionista que va por el capital, que es como que invierte una cierta cantidad de dinero ahora para que de acá a unos 3, 5 años, qué sé yo, 10 años, pueda tener un capital más grande y ahí tienes el inversionista que le gusta ir por el flujo de dinero, ¿no? El flujo mensual, trimestral, semestral o anual. Claro. Claro, hay gente que como que busca estos growth companies o empresas que recién están creciendo justamente para dar más capital en unos años. Claro. Como tienes el inversionista de flujo de caja, ¿no? Que él simplemente está buscando quién paga el máximo dividendo para tener unos 10 stocks de dividendos y simplemente recibir un flujo, pues, este, cada trimestre o cada semestre, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y hay gente que vive de estos dividendos, ¿no? Yo tenía un montón de clientes que habían, dentro de todo su vida, acumulado, por ejemplo, acciones de, no sé, del banco de crédito, del banco continental. Entonces, a cierto tiempo sabían que recibían más acciones y sobre esas acciones y las acciones que hoy tenían, recibían un dividendo. Entonces, un dividendo periódico, ¿no? Obviamente la política de dividendos o la política de reparto de dividendos de una empresa puede cambiar, ¿no? Ahora sí es importante ver cómo van a cambiar estas políticas de dividendos con el coronavirus, ¿no? Porque podría haber algún tipo de ajuste en ese sentido, ¿no? Sí, de todas maneras. ¿Crees que hay un ajuste para bien o todo sea un ajuste para mal? Para todos los inversionistas. A ver, lo que pasa es que al final, pues, si es que tú, o sea, lo que van a tener que hacer las empresas es también reinvertir, ¿no? De cierta manera esas utilidades para el bien de la empresa, ¿no? Y si es que la empresa al final mejora el valor o el precio de esta empresa va a incrementar, entonces al final es beneficioso, ¿no? Sí, claro. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que pasa, que no tenemos nada cierto, ¿no? Es verdad. Y también, para continuar con el tema de las acciones, también tenemos acciones en dólares, ¿no? Por ejemplo, BAP, que es CREICORP, es en dólares, IFS, que es Interbanques en dólares, y también tienen buenas políticas de reparto de dividendos, ¿no? Pero también, ¿qué cosa es lo que pasó con estas acciones extranjeras que cotizan localmente y con los ETFs? Pasó que hace unos años había la posibilidad que nos pasen a país fronterizo. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima dijo, necesito incrementar el volumen negociado diario, manual de la Bolsa. Entonces, trajo... Perdón, por favor, Olenca, para esto, con país fronterizo, ¿qué te refieres? Creo que es una categoría... Sí, es una categoría. Ajá, es una categoría que tienen los... o que se le dan a los países, ¿no? Entonces, hay un montón de índices que están compuestos por países que son fronterizos y países que no son fronterizos. ¿Cuál es mejor? ¿Es fronterizo o no fronterizo? ¿Cuál es mejor? ¿Ser fronterizo o no ser fronterizo? Ahora, yo creo que es mejor que no te bajen a país fronterizo, ¿no? Porque... Ah, país fronterizo es un downgrade, entonces. Sí, exacto, es un downgrade. Ah, ok. Entonces, digamos que la economía peruana, para que no le hagan ese downgrade, hicieron esto que dices de... ¿Qué estás explicando? Sí, exactamente. Exactamente. Ok, ok, ya. Entonces, la Bolsa de Valores de Lima lo que hizo fue listar muchas acciones extranjeras que solamente listaban en la Bolsa de Nueva York y ETFs, y las trajeron a listar localmente. Entonces, eso hacía que el inversionista local pudiera invertir en lo que quisiera, ¿no? En cualquier acción de Estados Unidos, hay ETFs hasta de China, de Japón, de Alemania. En verdad que, digamos, le abrió totalmente el abanico al inversionista local para poder invertir en las acciones que quisiera, ¿ya? Entonces, actualmente hay 29 acciones extranjeras que listan en la Bolsa de Valores de Lima y hay 76 ETFs. Pero primero, concentrémonos en la parte de las acciones extranjeras, ¿no? Para darles un ejemplo de qué acciones cotizan localmente. Está, por ejemplo, Apple, está Visa, está Coca-Cola, está Tesla, está Google, Amazon, Netflix. En verdad, hay un montón de alternativas ahí, ¿no? Entonces, lo que se hace básicamente es, la sociedad de agente de bolsa compra el valor afuera, ¿no? Y a la hora de venderlo, lo vende localmente. Y al venderlo localmente, ya no tienes que pagar hasta el 30% de impuestos, sino pagas un 5% de impuestos o podrías, en todo caso, también hasta pagar 0%, porque hay algunos valores que están exonerados del pago de impuestos. Entonces, en verdad que es una súper ayuda. Es algo bastante bueno. En verdad, sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, mira, te voy a explicar mi caso, ya cuando empecé con el tema de la bolsa. Yo para esto todo mi vida he trabajado en empresas tipo startups. Tecnológicas, digitales, losclásicos.com, ¿no? Y yo me enteré de la bolsa porque para una entrevista de trabajo siempre revisaba su página y me gustaba ver como que cuánto dinero habían levantado en el pasado, en qué están invirtiendo. Básicamente porque el mundo de startups es bien riesgoso y hay veces que estas empresas se pueden quedar cero capital, ¿no? Entonces, me fijaba mucho como que quién estaba dirigiendo la empresa y cuánto dinero tenían en caja para ver si esta expansión no era una venda de humo y realmente podían mantener el negocio, ¿no? Y de ahí, viendo hasta diferentes empresas, ya había unas que cotizaban en el mercado, en el mercado de valor, ¿no? En este caso, en Nasdaq. Y comencé a investigar y veía, pues, en esa época, 2018, veía Amazon, Facebook, Netflix y estamos hablando de un crecimiento, pero, o sea, 120% anual, ¿me entiendes? Y yo justo ya salí de vender un departamento que me había dado en cinco años 7% anual, creo, ¿me entiendes? Entonces, como que dije, bueno, comparando el DEPA con bolsa, es como que, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Me entiendes? Como que, ¿qué tales números hay acá? No, acá es, dije, ¿no? Como que, ahora, también era empresas.com, como que no son tan... Hay unas que son súper infladas y crecen demasiado rápido, pero igual dije, bueno, al menos hay buenos resultados acá y dije, me voy a meter con todo. De ahí investigué la bolsa de valores de Lima y, en verdad, vi empresas súper tradicionales, en verdad, como tú dices, bancos o empresas de retail o mineras. ¿Y por qué menciono esto? Porque, a mi opinión, una de las principales cosas que tienes que hacer para meter en bolsa es tú mismo investigar la empresa, ¿me entiendes? Como que meterte a ver todo el reporte, ver la hoja de balance, estado de resultados, ver quién está dirigiendo, ver ciertas cifras, digamos, ciertas estadísticas... Y, pues, si tú me pones... Bueno, nuestra generación creo que ha sido criada o las marcas que están en top of mind de cada una es como que... ¿Qué ves, no? Bueno, conozco Google, conozco Apple, conozco Nike, conozco Adidas. O sea, generalmente las marcas con las que estamos familiarizadas en nuestro día a día son marcas extranjeras. Entonces, si me dices, en lo personal, yo sé que cada uno tiene diferentes gustos, pero si me dices, o creo que alguien de repente de nuestra edad nos dice como que anda e investiga sobre la minera Buenaventura, qué sé yo, por dato, un ejemplo X, es muy probable que sea como que, oye, no sé, en mi caso es como que nunca he visto nada de minería, es como que, pucha, qué aburrido, ¿me entiendes? Como que no me voy a meter a ver reportes de una minera o de Ritter o estas empresas dinosaurios. Ah, o sea... Que en verdad no me llaman la atención. Claro, tiene que ser algo que te guste, ¿no? O sea, tiene que ser un sector que te guste, tiene que ser algo de lo que tú hayas escuchado o sepas más, ¿no? Porque como tú dices, sí, siempre es importante investigar un poquito qué cosa hay atrás del valor que tiene una acción, ¿no? O sea, no solamente, ah, ya, me gusta, no sé, pues tecnología, ya voy a invertir en, no sé, me veo todas las series ahora en Netflix, en la cuarentena, voy a invertir en Netflix, ¿no? O sea, es un poquito más allá, ¿no? O sea, sí, digamos, cuando tú analizas acciones, tienes que ver, pues, el valor fundamental, que es el valor, digamos, real de la empresa, y el valor técnico, ¿no? Sí, el valor técnico, digamos, que es el comportamiento que tiene el precio, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, este... Sí, te digo que en momentos de pánico, en momentos de estrés como los que estamos viviendo ahorita, sí, el análisis técnico es más o menos un 70% del valor y el 30% es un poquito el valor fundamental, ¿no? O sea, se rige un poquito más así, ¿no? Normalmente, sí, cuando el mercado está normal, digamos que sí, sí es importante como enfocarse bastante en el tema fundamental, ¿no? Pero en este momento sí también es importante que los inversionistas precios, ¿no? Ver de repente algunos pisos que tocan los valores en momentos de estrés comparativamente con cómo funcionaron en el 2008, ¿no? Entonces, sí, sí es importante. Sí, sí es importante invertir en algo que te apasione también, ¿no? Porque como tú dices, claro, si yo no estoy enterada de minería, no sé nada de minería, en verdad, ¿para qué voy a invertir teniendo tantas alternativas? ¿Para qué voy a invertir en minería si es que sé más de bancos, por ejemplo, ¿no? Sí, no, tal cual. Tal cual. Y lo mencionaba también porque el tema de impuestos es alucinante, ¿verdad? De las acciones. O sea, tú puedes invertir en estas empresas como te habías mencionado, Apple, Amazon, Facebook, que son empresas excelentes, muy fáciles de entender, bueno, en mi caso por lo menos, porque son empresas con las que estoy en contacto día a día, o sea, como usuario lo utilizo, y los impuestos que se pagan acá es un regalo, o sea, 0% en algunos casos, o sea, en Precisa Bursátil, por ejemplo, están Apple y Amazon, que son dos empresas increíbles, en verdad. Paga 0%, mientras que en otros países puedes pagar, pues, este, 30%. En verdad es que es un beneficio bastante bueno. Yo tenía bastantes clientes que me pasó con City, ¿no? Que tenía un cliente que tenía un montón de acciones en City, en un banco en Suiza, y me dijo, pucha, quiero vender estas acciones. Y yo le dije, y me dijo, pucha, pero no quiero pagar, pues, el 30%, es mucho. Y le dije, mira, City cotiza localmente, tráelas acá, y las vendemos acá. Y las vendimos acá, y pagó 5%, y el hombre estaba, pero, demasiado feliz. Claro, claro, olvídate, olvídate. O sea, el 30% bajar a 5% es un regalo, ¿no? Eso, que todos estamos en un capital grande, olvídate, pero... Exacto, hace la diferencia, hace la diferencia. No, sí, de todas maneras. Bueno, Lenko, ahora pasemos a hablar un poco de... Ya que hablamos de acciones, vamos con la parte de ETFs, de índices. Cuéntanos un poco de qué se trata, cómo funciona eso ahí. Ya, mira, ETF, digamos, siendo técnicos, significa Exchange Traded Funds, que es un fondo que negocia en la bolsa. Es un vehículo financiero, un instrumento financiero, que se encarga de replicar el comportamiento de un subyacente. Que un subyacente puede ser un índice, puede ser un commodity, o sea, oro, plata, puede ser una moneda, puede ser empresas de un sector en particular, puede ser de un mercado, mercados desarrollados, mercados emergentes, y hay hasta un ETF del mundo. O sea, ya hay, pero todo tipo de ETFs y este ETF del mundo cotiza acá. O sea, el ETF del mundo es como que ya, si no ganas ahí, es como que ya porque el mundo se fue, pero... Claro, o sea, si es que no tienes ganas de pensar y solamente quieres invertir, dices ya, invisto este ETF y se acabó. Claro, claro. No lo recomiendo, normalmente este ETF los utilizan los fondos como de benchmark, ¿no? De como que de referencia. Ya. Pero actualmente, en la Bolsa de Colores de Lima hay 76 ETFs. O sea, un montón. Guau, sí. Tenemos un ETF que es el ETF que replica la bolsa americana del S&P 500, que es el SPI, y ese tiene presencia sátil. Y ese... Ah, no te creo. Ese es el más famoso de todos, ¿no? Ese es como que el punto de comparación con lo que hasta los mismos fondos se compara, ¿no? Es como que si hiciste mejor que este INE, que eres un buen fondo, y si no, como que supuestamente no. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, este... ¿Cuáles son los principales beneficios de invertir en un ETF versus invertir en una acción directa, no? Básicamente es el tema de diversificación. Si es que tú inviertes, por ejemplo, en el ETF del sector financiero en Estados Unidos versus invertir en Bank of America, y por A, B o Z, Bank of America, no sé, quiebra, pierdes toda tu plata. Pero si es que tú invertiste en este ETF donde a su vez Bank of America es parte, digamos que tu valor baja, pero no pierdes todo tu dinero, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la diversificación. Ya, entonces, al diversificar, ¿qué cosas haces también? Reduces tu riesgo, ¿no? Entonces, este... Eso es importante y también la facilidad que te da el poder negociar estos ETF es como una acción, ¿no? O sea, puedes comprar el ETF en la mañana y lo vendes en la tarde. O sea, te da demasiada flexibilidad. Y también, pues, el tema del beneficio tributario, ¿no? Sí. Sí, yo hasta ahora no he invertido en ETFs o índices, pero sé que es una opción mucho más segura que la parte de acciones, ¿no? Porque, en verdad, por ejemplo, el S&P 500 es como, si no me equivoco, son las 500 empresas más grandes de los años. Entonces, si no le da bien ese índice, es como que toda la economía estadounidense tenía que hundirse, básicamente. Y las posibilidades que pasan en eso es casi imposible, ¿no? Bueno, digo casi, porque estamos en una situación que parece que para eso... Ahora creo que todo es posible, todo es posible, ¿no? Pero... Pero sí, o sea, imagínate si tú quisieras invertir en el mercado americano, tendrías que comprar esas 500 acciones. Y, en verdad, invirtiendo con el ETF, inviertes con un solo vehículo y, en realidad, te estás invirtiendo en todas ellas. Entonces, es bastante fácil, bastante... Sí, sí, sí. Yo creo que es una opción, por un lado, más fácil. No tienes que mandarte con tu investigación, digamos. Es básicamente apostar por la economía. Es algo muy seguro. Y si bien el retorno puede que no sea tan rápido o tan grande como invertir en una acción directa, yo creo que puede ser un poco más lenta, pero es mucho más segura en todo sentido, ¿no? Bueno, y aparte, no tienes que investigar mucho. Así que, como que... Pero no creas que no puedes ganar más que invirtir en una acción, ¿ah? Porque hay ETFs que son apalancados. Ahora... A ver, ¿qué pasa un poco de eso? Ya, por ejemplo, dentro de los ETFs que cotizan localmente, tenemos los ETFs que replican el comportamiento de empresas mineras de oro. Por ejemplo, el GDX. ¿Ya? Y si es que tú quieres comprar, por ejemplo, un ETF que replica el comportamiento del precio del lingote de oro, sería el GLD. ¿Ya? Pero hay acciones que multiplican esto por dos veces, por tres veces. Entonces, si es que el precio sube uno, invirtiendo en este ETF, en verdad, no es que estás ganando uno, sino ganas tres. Y lo mismo hacia abajo. ¿No? Entonces, por ejemplo, el NUGT es este ETF apalancado tres veces. Entonces, eso hace que inviertas, o sea, que te expongas al rendimiento de valor del precio del oro, pero tu rendimiento en verdad se multiplica por tres. Una pregunta, pero así como se multiplica por tres, si es que baja o pierdes, también es más agresiva la pérdida. Claro, claro. Esto es, digamos, una apuesta bastante agresiva, ¿no? Definitivamente no hay muchas acciones apalancadas en la bolsa de valores de Lima. Me parece que hay tres en este momento. Hay el NUGT que es tres veces el precio del valor del oro y hay el DAST que le apuesta a que el precio del oro caiba. Entonces, también hay como que puedes apostar en contra del mercado también, ¿no? Claro. En contra del mercado del precio del oro, ¿no? O sea, podrías decir, no sé, ahora el precio del oro ha volado porque tenemos esta crisis, el coronavirus. Yo creo que de acá a un largo plazo la economía va a mejorar, entonces voy a comprar, voy a irme, digamos, este, voy a invertir en el oro de una manera inversa con este ETF. Claro. Obviamente, como tú dices, como tú bien dices, es mucho más riesgoso, ¿no? Como así sube tres veces, también cae tres veces, ¿no? Y una pregunta, cuando dices, está apalancado, ¿es porque el inversionista acepta una deuda para invertir ahí o todo sigue siendo su propio dinero? No, 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 todo sigue siendo su propio dinero, sino que así se llaman estos ETFs, ETFs apalancados, cuando son como que dos veces, tres veces, pueden a más veces, sí. Ah, buenísimo. Por ejemplo, no sabía que existía eso, pero bueno saberlo, no tenía ni idea. Pensé que el ETF era una conglomeración de empresas de una área en particular y los pone todo en una y ya, ese es tu índice de empresas de retail, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Hasta, si no me equivoco, creo que, ¿puedes hasta armar tu propio índice? ¿Puede ser? ¿Con tu broker? No, o sea, los que arman los índices, los que arman. Si leías a tu broker, oye, quiero invertir en todos los e-commerce, arme Amazon, Alibaba, Etsy, este, no sé, y Mercado Libre y otra más y ponos todo en una y así. ¿Eso puede pasar? No. No, no, no. No, no, los ETF ya están como que creados. Ya. Sí, ya están armados, ¿no? Por ejemplo, BlackRock es uno de los principales creadores de estos ETFs en el mundo, ¿no? Entonces, este, mira, puedes invertir, hay actualmente la bolsa local ETFs de países, por ejemplo, tenemos el ETF de Perú, que es el EPU, que reúne a las 21 empresas más importantes del mercado peruano. Entonces, también si quisieras invertir en Perú y tienes dólares y en verdad no sabes en qué sector, puedes invertir con este ETF, ¿no? Se llama EPU. De ahí, tenemos ETFs de Brasil, de Japón, de Alemania, de China, de Estados Unidos, como te dije, que es el S&P, este, y también ETFs sectoriales, ya, por ejemplo, en el sector de tecnología de Estados Unidos tenemos el XLK o el QQQ, en el sector, por ejemplo, puedes invertir en el sector financiero de Estados Unidos, que es el XLF, hasta el Real Estate en Estados Unidos, que es el YR, este, bueno, ya hablé con el tema de los ETFs, este, de commodities, ¿no? De oro, de plata, de petróleo, que ahorita está muy en boda, ¿no? Que es el XLE, que, digamos, es el ETF de las empresas productoras de petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, si es que ahora, pues, este... Claro, porque ha bajado un montón el petróleo en estas últimas fechas, entonces, esa es como que, esa está baja, porque es como que no dependes de solamente una empresa petrolera, es como que estás apostando en toda la industria, ¿me entiendes? Exacto. Y lo tiene que subir el precio. Exacto. No, sí, y definitivamente, ¿qué cosa es lo que pasó con el petróleo, no? Fueron dos los golpes. O sea, fue el tema de esta pelea entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Que hizo incrementar a la oferta de petróleo y también vino el tema del coronavirus. Entonces, cuando hay como estrés en el mercado, el precio del petróleo normalmente cae. Entonces, el precio llegó casi a 20, ¿no? Ahora se ha venido, se ha venido, este, mejorando. Definitivamente, yo tengo algunos clientes que han invertido en este ETF y que han hecho bastante plata en estas semanas. Y esta podría ser de repente una buena alternativa pues a un largo plazo, ¿no? Buenísimo. sí, en verdad que hay un montón de alternativas en el mercado local. y sí, sí sería bueno que puedan, digamos, que la gente pueda entrar a revisar esta lista de valores extranjeros que cotizan en la bolsa de valores de Lima, ¿no? Porque sí hay un montón de alternativas, todo es información pública, la cosa es que uno se meta a investigar un poquito más, ¿no? Sí, sí, de hecho, este, y para lo que me están viendo, de hecho, esta info, yo justo saqué en el blog un artículo que se llama ¿Cómo invertir en la bolsa de valores de Lima? Y pongo el link para las empresas con presencia borsátil que son donde pagas 0% de impuestos, las empresas extranjeras que cotizan en la BDT donde pagas 5% de impuestos, este, y bueno, en verdad, ahí pueden encontrar un poquito de eso, pero sí, igual que Olenca recomiendo que investiguen, este, revisen por sí mismos y en verdad hay grandes oportunidades, hay grandes oportunidades que yo no sabía y recién me enterado ahora gracias a Olenca, así que, investiguen todo lo que puedan porque hay buenas cosas allá afuera. Ya para, para un poco cerrar, Olenca, no sé si te gustaría decir algunas palabras finales y a la vez contarnos dónde, dónde podemos encontrar tu canal que de hecho es buenazo, yo lo sigo en Instagram, pero no sé si por ahí tendrás otras plataformas también, pero bueno, chécanos un poquito. Mira, hasta el momento estoy solamente en Instagram, en Finals for Dummies, en verdad que he empezado hace unos meses no más, pero sí, la idea es poder crear de repente una página de Facebook y empezar a hacer un poco de lives para que la gente pueda también, no sé, darnos o hacernos algunas preguntas, ¿no? Hacernos algunas preguntas y nada, esto para mí es un hobby, lo que yo quiero es que la gente aprenda un poco más sobre la finanza, sobre las oportunidades que hay en el mercado de la manera más simple posible y nada, en verdad que sí hay un montón de alternativas para invertir en la Bolsa de valores de Lima y sí creo que podría la gente ir viendo oportunidades, ¿no? Porque en estos momentos de estrés y en estos momentos de fuertes caídas en los mercados es el momento para invertir para un horizonte de largo plazo, ¿no? O sea, definitivamente si es que vas a invertir para estar reestresado todos los días no lo hagas, pero si es que vas a invertir vas a destinar una cantidad de plata que sabes que puedes perder de repente todo y estás, digamos, tranquilo con la posibilidad, ¿no? De poder ganar mucho en un horizonte de tres, cinco años, en verdad que este es el momento de hacerlo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y aprovechando eso antes de cerrar la llamada, tú tienes muchos clientes, tienes muchos clientes inversionistas, ¿cuál es la actitud de la mayoría? ¿Están como que cash ready? Como que esperando que baje un poco los valores de ciertas acciones, de petróleo, qué sé yo, para poder ya mandarse con toda la inversión o hay algunos que ya empezaron a invertir en la última baja que hubo y ya están recibiendo, digamos, buenas ganancias? O hay de los dos? Sí, hay definitivamente de los dos porque mucho va a depender del perfil de riesgo que tiene el cliente, ¿no? Que tiene el inversionista. Si es que es un perfil de repente muy conservador y de repente tenían acciones, están vendiendo y pasándose pues de repente a un depósito a plazo o a un fondo mutuo que tenga atrás depósitos o renta fija, en fin, ¿no? Pero sí tengo a muchos que están invirtiendo en bolsa, en acciones, en ETF, básicamente, y lo están haciendo por tramos, ¿no? O sea, ya tengo algunos que han invertido, digamos, que están invirtiendo poco a poco, semana tras semana, ir armando estas compras con un precio promedio bastante interesante, ¿no? Entonces, sí estoy viendo bastante apetito por acciones y ETFs en este momento y sí, pero como te digo, no mucho va a depender del perfil que tenga el inversionista, ¿no? Si tú tienes un perfil riesgoso, acciones y ETFs en este momento es una, digamos, es en donde tienes que estar, ¿no? Pero si de repente eres una persona muy conservadora y que te da como mucho miedo invertir en bolsa, puedes invertir en otros productos, ¿no? Que son mucho más seguros o con capital protegido, ¿no? Entonces, pero sí, pero sí, o sea, sí veo un montón de apetito y sí, en mi caso tengo muchos clientes que ya han empezado a invertir en acciones y en ETFs y al día de hoy ya tienen ganancia, ¿no? Pero su idea es más para un largo plazo y no lo van a vender, ¿no? Buenísimo. Sí, esa es, esa es. Y también comparto esa misma edición. Así que bueno, nada, Olenka, muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir un poco tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Ya saben, chicos, Finance for Dummies siguen ahí en Instagram es un buenazo, ¿verdad? Así que nada, con esto ya me despido y gracias de nuevo. Perfecto, gracias a ti y cuídate. Chao, chao.